Tiro, bolón. ¿Escuchas? Tiro y tiro, tiro y tiro. ¿Escuchas? ¡Ana dentro, a la derecha, a la derecha! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mierda! ¿Le bajaron? ¿Le bajaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿El taller de fe? Sí, pero fe no está mal. El taller de fe está acá. ¿No está acá? ¿No está acá? Sí, bolón. ¿Alla le bajaron al vago? Al vago, una realidad. ¡No, al vago! ¡Al vago! ¿Eh? ¡No está acá! ¿Qué? cae de puta la camioneta ahi anda la policia